corte voy a ver a ver si también problemas con el pulsómetro voy a reiniciar el pulsómetro porque es que claro conectando no conecta se ha burlado el pulsómetro a ver va a cerrarlo todo y arrancarlo de nuevo no es igual pues mira sabes que hoy jugaremos sin pulsómetro y ya está también puedo tardar es que puede tardar un rato en voy a tardar un rato en la vida estoy ya estoy en directo amigos bienvenidos a un directo más de vuestro canal de videojuegos en tía violín y justamente ahora me quito el pulsómetro porque por algún motivo siempre tiene que fallar algo verdad y hoy toca pulsómetro pero bueno afortunadamente no tengo intención de hacer ningún intento de voz seguramente no creo que me dé tiempo el siguiente voz es el pontífice de su libán y no creo que me dé tiempo a llegar a llegar a él entonces vamos a el pulsómetro lo vamos a quitar y también lo quitaremos en tick tock fuera y lo ocultamos porque total está está sabugueado bueno vamos allá venga hoy consistiría de ahora qué es de magma no sé cómo llamarte ahora no sé cómo llamarte ahora es de magma bienvenido la cosa está en que ya has visto te quedamos con problemas técnicos bienvenido lo es claro de es de magma al lumen aureos lumen a partir de la que viene acá bienvenidísimo cómo estás mi niki muy buenas noches estamos aquí mira justamente lo que quería probar veis no falla tío por algún motivo cuando arrancó el videojuego lo último que ha sido comprobar el el mapeador veis y ahora ya no funciona aquí bueno me toca desconectar y volver a conectar a ver también hay que decir una cosa que es lo que estaba pensando cada vez en los directos se controlan más variables hay más componentes en marcha y cuantos a ver cuántas más cosas hay en un directo más pueden pueden fallar quiero verte con estado naco a dos manos como un t vamos a probarlo veis primer book de la noche el personaje decide correr ahí está se había bugeado en la cuerda de mí vamos a ver para eso tengo que saber si en primer lugar puedo cambiar dos manos vale es primera cosa se puede afilar a fijaos a una mano eso que eso no lo sabía y no tenemos que cambiar esto y por otro lado he descubierto una zona de farmeo que creo que está muy bien vamos a activar esto vamos es cambiar esto ya lo dejé arreglado arma derecha dos manos vale un fa sostenido 6 y el dónde está lo de ataque fuerte he tocado un fa natural 6 donde estadio es que por algún motivo me afila esto correr pulsado rodar saltar estos ataque débil el ataque fuerte lo tengo desactivado ahora veremos lo voy a activar para ver cómo funciona el ataque fuerte con él con el espadón de humo a dos manos cámaras ataque débiles y esto que es esto está sacolado aquí fuera fuera de aquí dónde está el de el de la magia lo habéis visto que se activa en rodar flecha estos marcar escudo arriba arte de magia vale lo tengo activado vale lo tengo activado este vamos a moverlo para arriba este vamos a moverlo era con control verdad exacto vamos a subirlo arriba porque me interesa tenerlo saber si lo tengo activado o no arte de magia se llama miguel chop buenas noches bienvenido dice por aquí que locura es importante que yo el escudo de hierba lo tengo equipado lo tengo equipado como quites el pulsante porque tocas para que tocas no creo que se acabó la pila el geminaga en el caso de que finalmente me di me dé la opción de hoy en el directo no creo de ir a por el pontícife sulban me lo pongo bueno lo tiene senador londo que tiene otros caballeros pateados y no sé si dan más de mil almas cada uno patadas de vaca está muy fácil porque te cargan hacia ti lumen flipa con la zona esta de las arañas me dan 990 cada uno y hay como 10 hay un montón de un montón de allí ahora te mostraré eso de hecho estoy pensando en ponerme el símbolo de avaricia se llama porque llevo no que haces ponte esto no nos vamos a quitar esto y vamos a poner en su lugar este de aquí vale me dice que tengo problemas para cargarlo pero no hay problema porque pondremos vale no me voy a quedar con este escudo me voy a quedar con este escudo vale voy a quedar con este y qué haces para que ahora me con este escudo porque quiero farmear estos enemigos son muy fáciles a teniste el vídeo vale el vídeo de las arañas verdad iba a dicho buenísimas noches david muchas gracias por compartir o puedes coger bien yo y llevar un insecticida o un periódico doblado muy grande no 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 a ver no sé con el espadón por eso vamos a dar un intento sir teclas grandísimo amigo grandísimo pianista nos dedica la primera raid de la noche sir teclas tío dime que estabas tocando canciones la music como no chicos pasaos por su canal es un pianista excelente muy ocasionalmente hace algo de videojuegos pero la verdad es que estaba tocando canciones canciones tío cuantos alumnos eh tenemos que aguantar diciendo no no es que está tocando canciones esta canción y a lo mejor está tocando un movimiento de baj y esta canción y te dices que no es una canción hostia sir teclas verdad que has querido astrangular a un alumno tuyo por esto miguel gracias por compartir el directo crack muchísimas gracias entonces estaba comentando que esta zona es brutalísima para el farmeo voy a probar esto es el ataque débil que vale y esto es el ataque fuerte como se nota que no llevo el a no me hace el mismo eh vale este es el yo creo que este es el fuerte que lento recupera esta mina vale esto es el fuerte va a hacer que un ataque en carga para adelante creo es que me fallaba el mapeador por eso desactivé lo veis que me hace el mismo ataque dos sostenidos y teclas dos sostenidos es ataque débil vale pero me hace vamos a desactivarlo vamos a desactivar el ataque fuerte porque el mapeador me está haciendo la cobra entonces ataque 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 donde están ataque fuerte mira estos dos también deberían subir arriba vale vamos a subir los control para arriba tira tira para arriba y así os veré fácilmente esto lo desactivamos y ahora vamos a desactivar el ataque fuerte dofa dofa haciendo el sol feo eh no papel y un ba que dice por aquí ya me he comprado el skyri muy bien richi tío a disfrutarlo juega ral el fuerte a dos manos es mejor sobre todo cuando lo cargas mucho tío cortes buenísimas noches eh ya me quité del piano mando esto esto uno nunca se quita de esto si es teclas vale esto es el ataque débil vale que mete fuerte para adelante vamos a ver cómo va con las arañitas porque si palmo ahora mira ruedo mal pero no mucho no voy a rodar en esta zona vale porque claro el espadón este también el problema que tiene es lo mucho que pesa los ataques en pincho hacen daño extra porque los ataques en pincho desde darsos 1 y darsos 2 tienen menos resistencia o sea quieres decir que en con este arma lo que me iría mejor es el ataque es el ataque fuerte baltor muchísimas gracias por el follo bienvenido tío jugarás uno contra seguidores no miguel no es que no tengo ninguna opción en el pvp sabes no tengo ninguna opción meten como cristo clara porque tienen ataque este frontal vamos a probar simplemente este con ataque débil contra las arañitas el problema es que no puedo rodar con el escudo con el cuchillo de carnicero vamos a probar porque yo creo que en esta zona a no ser que me den mucha guerra mira se caen de una hostia madre mía tío caen de baja el escudo antonio caen de una hostia tío qx muchísimas gracias por el follo bienvenidos mira 99 personas en tiktok esto es increíble tío tienes quitarte la pechera no no una hostia también hay que decir que lo tengo mejorado más de cuatro verdad lo mejora más cuatro ahora tu casa claro si le concierto vale una hostia débil de una hostia débil se van a dormir y lo que te decía es de magma 3000 pesetas ya eh pero el tema es la estamina verdad heavy naga es que estoy disfrutando mucho de apalear arañas de una hostia sabes estoy disfrutando mucho no para qué engañarnos mira a tu casa aquí hay dos como que claro fijaos es que en un minuto llevo 4000 pesetas sabes si ahora le pongo el símbolo de avaricia que no consume tanto y voy sobrado de frascos de estos aquí me saco mucha pasta nene a tu casa mira ha hecho un ataque pero porque he hecho este ataque ahora porque he cambiado de ataque a porque se ha puesto a dos manos vale se ha puesto a dos manos ya lo he visto él por algún motivo el mapeador me ha vendido y se ha puesto a se ha puesto a dos manos y observad una cosa está desactivado el botón ahora lo veréis prueba papel y vaso para las arañas que es eso de papel y vaso y va hecho necesitamos miles de almas para comprar la armadura de cebollón apaches que tiene que saquear grey mart en iricil la resonancia es que es muy jodido exacto mira ahora verás lumen verás verás que aquí fíjate arma derecha dos manos está desactivado lo activo para volver a ponerlo y ya está para atraparlas a tío vale entonces vamos a entender vamos a ver una cosa que para mí es muchas gracias a a dani 34 por el follow a ver al parecer si no hago algo ahora mismo no podré conseguir el set de el set del caballero de cebolla vale entonces vamos a ver tiene que saquear al great at en iricil vale entonces tenemos que ahora tenemos que farmear aquí las almas para comprarle a parches que no sé si ya está quiero recordar que ya lo ya lo llevamos a ya lo llevamos a al santuario enlace de fuego entonces antes de continuar lumen tengo que comprarle a yo ya se la di no yo ya se la di no te ven infinites monedas para farmear te aumentan los dros vale el lumen no estoy seguro pero creo que eso ya lo hice creo que ya lo hice creo ahí hay dos ahí hay dos vamos a traerlo con una flechica a ya sé lo que pasa a cojones cuando pasas de ya ya sé ya sé lo que pasa vale y es de magma ahora lumen ahora lo entiendo cuando pasas de arco cuando pasas de arco a la espada lo que sucede lo que sucede es que de manera predeterminada si tienes el escudo en la espalda te pone a dos manos vale entonces lo que tenemos que hacer es o pasar del arco o tener siempre activado ahora lo visto o tener siempre activado el botón de cambiar vale vale pues entonces hacemos una cosa lumen vamos a darle una vuelta aquí recogemos el dinero vamos a ver en qué estado se encuentra esta pues vale y así de esta manera vamos tranquilos felipe gracias por compartir el like amigo muchísimas gracias pero fijaos a ver ahora sí a dos manos es que me lo cargo de una hostia débil tío mira tú con el violín y yo con el mando y a mí me dan hasta en el carnet de la cornet sí pero también hay que decir que felipe que yo aquí recibo mucha ayuda el personaje que manejo felipe está rotísimo mira ves ahora ves ves esta araña esto supuestamente debería ser un enemigo que me generará problemas pues mira a tu puta casa una hostia para ti y tu amiga que se va a llevar otra hostia como esta vez a tu casa además la hostia a mínima que tengas un poquito de estamina se activa vale lo habéis visto entonces muchas gracias felipe no son muchos botones habéis visto lo que acaba de pasar que a veces se puede activar accidentalmente una tecla o algo y en principio para ver si atraviesa las paredes atraviesa las paredes esta arma es magnífica martín muchísimas gracias por este corazoncito entonces lo que estaba diciendo es que ocho mil pesetas tío en nada en un rato matas de una añera y creo que con el arco tío no puede ni rodar mira 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 no puedo rodar estoy con el factor o más me ha dado una vuelta pero hemos dicho que queremos ir a al santuario lace de fuego para ver en qué estado se encuentra la quest de parches y tal vez comprarle el set igual quitándote el arco la antorcha y los guantes te da para el peso vamos a ver vale igualmente en esta zona lumen hasta que no llegue seguramente a su liban no no voy a rodar vale tal vez más adelante o sea que me puedo permitir ahora el fat roll porque al final de cuentas la cena la ciénaga esta me frena muchísimo iba hecho que estás diciendo que cómo has configurado el violín para los golpes va por notas mira felipe lo que tienes que hacer es irte a mi perfil y el primer vídeo que tenga que tenga que está anclado en el perfil es un mini vídeo de un minuto se llama cómo lo haces para jugar videojuegos con un violín y te lo ves es un minutito y ahí te lo explico todo paso por paso vale muchas gracias al light coconuts por el polo bienvenido hace tanto calor que es agua cochina me está un bañito tío en una ciénaga del dar souls 2 verdad que sí quien más alfo lo un martí viciana muchísimas gracias por los corazones y por el polo porque soy músico y porque me flipan los solos pues fío felipe has caído en el lugar adecuado ahora felipe si eres músico necesito que me digas parches estaba arriba creo recordar puedes activar los ataques sabéis por qué voy a desactivar los ataques porque como le meta a un npc ahí me equivocado de botón con el como me meta como le meta con este arma a un personaje del santuario enlace de fuego con con este arma me lo llevo por delante alex bienvenido en no son muchos botones a perdón ahí va hecho lo que estaba diciendo tengo que activar la cantidad justa de botones porque porque el sistema que uso para poder jugar es un problema un sistema bastante imperfecto que falla a menudo y esto como todo cuantas más cosas pueden fallar pues más posibilidades tienes de que haya un error entonces lo que hago es solamente tener mapeados los botones justos por ejemplo no tengo mapeado el botón de parry donde está parches tío parches donde se encuentra pero sale más caro lo que vende hasta que te lo vende diez veces más caro y no veas pero es de magma lumen me cuesta un segundito desactivar los ataques porque el otro día casi me cargo a josefina también sirve para exacto sirve para cualquier instrumento vale cualquier instrumento que se pueda conectar al mapeador entonces donde está donde está parches pero muchísimas gracias por el follow bienvenido y también a andrea andrea otaku muchas gracias te llevas un epc pero el descojono que me llevo no me lo quites en un mes jevinaga fuiste tú el que me advertiste diciendo tía violí le has metido un ostión a josefina y josefina se ha quedado utilizando como pilles más fuerza me dijiste es de la hostia que le metes te la cargas y ahora mismo con esta espada jevinaga que esto mira esto dios y es que me duelen las lumbares solamente de verlo puedes matarla de hecho tienes que matarla varias veces si quieres cancelar finales a la guardiana de fuego lumen no lo sabía tío midir no va a ser problemas espero que con este arma no juegas algo más con violín mira peri me he pasado dark souls 1 con los dlc y todos los bosses y el dark souls 2 con los dlc y todos los bosses vamos a por este dark souls 3 a ver lumen donde se supone que tiene que estar parches tío donde esos parches yo sé que parches yo lo traje aquí tío macajú gracias por compartir queridos es una transitoria hasta el martillo de ledo que se consigue el máximo de daño del juego madre dios no quiero ni pensarlo no encuentra parches vale no encuentro parches creo recordar que estaba arriba pero cuando digo quiero recordar sabéis que mi memoria por eso estoy subiendo por aquí creo recordar vamos a probar puede ser que sea por aquí vale yendo a donde el cuerpo está en la entrada puede ser a que puede ser que estoy yendo ahora por buen camino es que me suena que está por aquí al lado de los baños tío gracias cortes muchas gracias para es por aquí vale entonces pero creo que es por aquí estando dentro ahí lo tenemos parches que ganas de azotarse un guantazo dio parches vale y cómo van los controles del violín albertito vete a mi perfil de tiktok y el primer vídeo te lo explico vale yo tengo todos los patinos pero con mando dice para que me acajonó con el violín no voy a platinear nada tío ya pero iba a chupar el parry necesite de un timing muy preciso y la verdad es que yo no puedo ser muy preciso con el violín entonces mejor he perdido 40.000 de puntos tío que bueno es igual ya sabes que no hay recompensas lo perdonamos creo recordar que se perdonaba vale voy a esperar a que lumen me lo confirme pero estoy bastante seguro que se perdonaba a parches chepa grandísimo este follow chepa tú molas voy a mirarlo porque me da mucha curiosidad por cierto mis 10 es a lo que haces albertito grande va por ti perdonado perdonado o fantástico una astuta segunda oportunidad y gracias albertito y azula a imán zawa por los follows al igual que trash blick y vaichu que ha compartido esto de aquí muchas gracias un corazón de león un ejemplo a ver comprar objetos vamos a ver si encontramos a aquí lo tenemos tenemos yelmo de de catarina tenemos la armadura de catarina y tenemos las grebas de catarina vamos a hacer unos cálculos simples porque tengo 9000 pesetas entonces me puedo comprar 4500 el de 4500 más otro vale vale el escudo también entonces haciendo cálculos bueno vamos a vamos a hacer el farmeo me faltarían para conseguirlo todo lo que me falta me faltan 3000 más 4500 son 7500 más 3500 más son 11.000 pesetas esto lo hacemos en una ronda muy fácil muy fácil vale lo pillo por si acaso más que nada porque si quiero hacer un cosplay del caballero de catarina también tenemos el escudo vale entonces vamos donde las arañas vamos donde las arañas y repetimos el mismo proceso vale yo calculo lumen voy a ponerme el símbolo de aparicia vale porque llevo 11 frascos de estos más 7 con el con el anillo de estos eso quiere decir que que ganas de tirarme tío jerónimo que coño claro que si llego a caer encima de josefina me parto de la risa vale vamos a activar el ataque no te arriesgues dicen por aquí en sí sí lo sé que me quita vida pero quiero probarlo porque realmente ataque de activado y esto lo dejamos activado por si un momento tengo que usar el arco para volver a cambiar rápidamente a otra vez a esto entonces vamos a viajar donde estábamos mansión lejana conseguimos las 11.000 pesetas rapidísimo a pisa 20 kilos vale tío no me dejará caminar como no vayas desnudo que hacemos bueno vamos voy a ponérmelo por para 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 confirmar el símbolo de avaricia está ahí a ver si puedo caminar no mira no puedo ni correr vale el pobre no puede ni rodar las cositas de jose me quito el símbolo de avaricia y vamos a hacerle una tremendísima promo al grandísimo de jose la que os pido un favor no os cuesta nada pasaros por su es este de aquí ya uno del caballero caído y así no me quitan vida y voy a ir ya a la hoguera y puedo correr jose r a violistas gamers calvos en tu zona escucharme gran streamer gran amigo también los de tiktok no os cuesta nada daros un salto por twitch y seguir al grandísimo jose r a que está dando al elden ring de que me sonará este videojuego a mí yo muchísimas gracias por el fuego me lo pasé duras peras dice por aquí albertito se quiere con violín papucho lo intentaremos dentro de unos años pero se intentará michael great muchísimas gracias carmen bienvenida rena de remata como estás aquí puedes ir desnudo solo con arma escudo y símbolo y matas de una es que no creo que realmente con el poco farmeo que quiere hacerme compense pero bueno vamos a vamos a ir probando vale jose r a qué bonito que eres tío si mira mi intención sería jose r a mi intención sería hacer bloodborne con el violín pero obviamos el pequeñísimo detalle que para poder jugarlo con el violín necesito necesito que esté en pc entonces muchas gracias michael bienvenido gracias por el fondo tres trane muchísimas gracias grandísimo seguramente de josé r a y eso te da un bonus de sensibilidad entonces en lo que molaría jakes grandísimo se fue lo de tiktok muchísimas gracias esto para descubrir cosas nuevas y veo que estás hablando de josé r a y me descojón de cojono conoces a josé r a josé r a escúchame una cosa estoy aquí con gente en tiktok y hablo de un streamer de twitch y dicen coño el josé r a quien si no vale en mi canal os traigo celebrities hola rafa bienvenido te dejo me fue lo de tiktok también muchísimas gracias tío es una persona importante tío muchísimas gracias por lo que decía por favor a quien tenemos que sobornar a quien tenemos que untar para que miyazaki decida es que ni siquiera debe ser responsabilidad de miyazaki tío si por miyazaki hubiera sido lo hubiera sacado buenas pablo bienvenido miyazaki lo hubiera sacado en pc ya miyazaki es buena gente y hace buenos videojuegos se ve que algunos intereses para que pum a tu casa araña y tú también a tu casa va todo a dormir entonces estoy convencido de que no sé qué intereses hay en mantener ese videojuego allí en no lo sé entre anillo pero un segundito ahora te leo pero ahora te leo y es de magma muchas gracias es luz o por el follower día entre anillo símbolo y escudo puede que sí que consigas el doble de almas por enemigo ir desnudo es la clave no me quiero desnudar aquí además soy una mujer muy recatada vamos a probarlo a ver si puedo andar ay 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 qué sexy estoy por el amor muchas gracias mil por el fondo si voy a hacer rol pero fijaos eh la primera vez que me pongo el símbolo de avaricia tío que vergüenza y delante de todas las piedras jajajaja cual sol es lo pone creo que en la descripción del directo es un el dark souls 3 vale es importante lo que diré pues dispara vale ahora mira me da muchísimo más dinero me da muchísimo más dinero cosa tengo que estar pendiente de tengo que estar pendiente de la vida vale porque porque fijaos que el símbolo de la avaricia que es este casco tan guays que llevo consume vida por segundo vale entonces a la mínima que me despiste lo que sucede porque te pones a dos manos lo que va a pasar es que es probable que se me olvide la vida y me maten vale a ver atraviesa la pared no joder a ver bien creo que ya no mira es que me da de novecientos me da mil cuatrocientos necesitamos una app de guardar combinación de botones frankie bienvenidísimo cómo te encuentras no entiendo eso y la app que yo tengo el mapeador no sirve a mira un objeto allí no sé si el símbolo de avaricia también aumenta la tasa de 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 drop que sería posible no solamente te dan más pesetas sino que faltan arañas por aquí estoy bastante seguro que debería haber más arañas me he dejado alguna araña si me he dejado dos arañas las veo ahora ahí vale me curo porque no me gustaría que me matarán por descuido de drop city bitcoins a la verdad buenísimas noches bienvenido aquí al directo a tu casa ahí me he metido al 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 arco uno menos es que tío es que es esta está rotísima este arma este arma ahora mismo es una barbaridad esta arma es una barbaridad vale y está más cinco por el culo te la creo por el séquilo molaría que los padres hiciese con el propio así me aparto le pongo un acelerómetro y para acabar con un amigo tienes que hacerle daño con el arma tengo un problema se me ha desmapeado esto vale y me está consumiendo vida el puto símbolo de avaricia y no funciona el esto bien joder tío habéis visto que desconectado y conectado súper rápido ese audio conoces el caitar de alexis que es eso pareces un decorador de timbarto no hace falta más arañas por aquí que puedes mapear el acelerómetro no no puedo no puedo podría hacer algún apaño que de hecho fue una idea de retrocabeza de ponerle un acelerómetro al violín pero tío lo veo como que no el gran machete es mejor que otras para donde humo no pregúntale a lumens que él te va a responder que en eso es un pro siempre es el último intent del inventario por lo cual cuando matemos un boss necesitamos algo como una nota ah vale entiendo vale entiendo vale entiendo tú lo que dices es el último golpe del boss se lo tengo que dar con el casco puesto vale se puede mirar se puede hacer una macro se puede hacer una macro a lo mejor se podría tocando una única nota pero es que es muy complicado y es mucho lío es decir yo lo que podría hacer es que tocando una una única nota se activan una serie de comandos vale yo pulsando le puedo decir que por ejemplo el 2 sostenido pulse la tecla esc se desplace cuatro pulsaciones para abajo una para la derecha pulse el botón de intro baje tres cuatro veces pulse el botón de intro y esto tardaría pocos segundos eh te hacía jugando al diablo no no gtr no no tengo el diablo 4 si backtrack mira fíjate ves 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 bestia violí en la en la pantalla vale ahora la burbuja está sobre la t ahora sobre la i sobre la a sobre la uve entonces esto es un eye tracker eso significa que tú backtrack en todo momento vas a ver dónde estoy mirando la i a la g a la otra g a la a ahora miro la barra de tareas y ahora miro la temperatura y la hora y ves ahora hago un marujita día te da tres segundos en darte las almas si tienes mando te da tiempo a cambiar el casco y hasta el anillo pero la cosa es que a ti no te da tiempo pero el lumen sabes que pasa si al final al final lo que va a pasar es que vamos a acabar fameando en otros lados no me no me preocupa que sea ahora mismo el farmeo las cositas de josé rla hay hay un reto para la gente que tiene los eye trackers que consiste en no mires vale y básicamente te ponen vídeos de de tías con mamellas y yo perdería al segundo 0,1 un boss de 100 mil almas te da 200 mil es el doble del nivel tal cual ya podríamos probar podríamos probar pero esto lo haré fuera del directo vale no quiero porque eso me llevará media horita una combinación que me cambie el casco vale si dices que está siempre en la última posición sería fácil de mapear mentira sería fácil de mapear me llevaría media horita otra opción más clásica vamos a ver javi me llamo exactamente igual en twitch de hecho en tiktok deberías tener una una pequeña imagen con todos mis con todas mis redes que aparece instagram aparece el discord que os invito a que vengáis todos porque tenemos muy buen rollo que aparece twitter youtube todo aparece todo allí de hecho mira ahora me doy cuenta que con el dinero que llevo podría haber podría podría haber ya comprado el set y yo emocionadísimo con mi símbolo de avaricia no me da cuenta vale madre mía como mete la cosa de estadio por el amor de dios oigo una araña por aquí a tu casa araña para que para que os deis cuenta el cuchillo de carnicero necesitaba tres golpes vale tres golpes tres golpes a dos manos también hay que decir que sepas que yo no perdería el reto de no mires no me daría tiempo a iniciar el reto antes de empezar el crono frankie de hecho ha pasado de repente pasa en un vídeo tutorial y yo miro donde no debería y la gente recuerda que llevas el eye tracker amigo va tío y además quedan dos hostias de ida y de vuelta bueno y además estas arañitas no meten mucho las pobres lo dropean los mímicos infinito aunque es como un 3% de drop puedes abrir a los mímicos sin matarlos y pillar el drop como mulitos de joy dijiste es la última vez que la tasa de drop era del 0,5 por ciento y yo tuve bastante potra porque el primer mímico que me cargué por un mímico que me cargué matamímicos me llamaron miguel como me lo mueves preguntan por aportito mira vete al primer vídeo que tengo en el en el perfil de tiktok tengo tres vídeos anclados que es lo que te permite la aplicación y en ese punto el primero de todos te explico cómo lo hago vale y así de esta manera te lo ves con calma y después si te apetece vuelves aquí vale mira 24.000 pesetas madre del amor hermoso agradezco muchísimo a eric que me haya dado un follow tan grande que por cierto no he hecho la promo a frank y ahora cuando llega la hoguera se la haré mirad es que son 24.000 pesetas o sea yo ahora me podría tirar aquí dos tres días farmeando ir al pontícipe sullivan y calentarle la cara a la primera me apetece bastante me apetece bastante porque es un bosque me da un poco de miedo y sinceramente ahora me dices mira es que fijaos en una vuelta en 10 minutos me subo un nivel yo creo que en una horita me subo 5 o 6 niveles mínimo me voy a quedar sin ojos semana de rodríguez trabajo 8 horas juego 7 limpio una madre mía mind the game estas cosas no las puedes contar tío sabes mind the game no las cuentes porque no aportas nada sabes a un hombre como yo que está abriendo directos a las 12 y media de la noche bienvenido mind the game la cosa es con 10 cascos iguales haces como una barrera al final del inventario con lo que el macro solo sería abrir el casco e ir a full bueno se pueda se puede programar en función de la posición que tenga eso no es problema eso realmente no es un problema por favor ha llegado mind the game grandísimo creador de contenido un tío ahora que está de rodríguez no tiene vergüenza porque además yo he notado o sea cuando alguien comenta algo en el chat tío es neutro no hay una entonación tienes que recurrir a un metalenguaje pero en realidad mind the game ha venido a restregarme por la cara esto lo cual yo gentilmente le hago una promoción pero le meto una hostia vale porque eso no se puede hacer tengo canal de youtube mira escribe exclamación youtube y lo tienes aquí vale y con exclamación redes tienes todas mis redes aquí vale el problema de la posición sería que cuando consiga el más casco se moverá el sitio si es decir una algunos de los comandos de la secuencia los debería modificar por ejemplo imagínate que aparece una un casco más y se desplaza todo el inventario entonces lo que tendría que hacer es cambiar el desplazamiento pero el resto no es decir añadir o quitar comandos para voy a quitarme el casco de manera hola hola antonia lumen resulta que tengo un ítem que me puede quitar de esta imagen tan seca y creo que si lo tengo que dar a josefina vale me lo recomiendas darle es una cuestión estética es algún objeto o algo así se podría reprogramar cortés vale imagínate la cuadrilla del inventario de repente coges un casco accidentalmente y el símbolo de avaricia se desplaza de se desplaza pues debería añadir un comando más para esa casilla vale entonces es cierto lo que dices en función de la posición que ocupa el símbolo de avaricia dentro del inventario podría podría hacer esto vale cuál es la cuestión la cuestión es la siguiente estaría bien probarlo lumen porque si algún día quiero jugar al séquiro esto lo tendré que hacer vale si algún día juego al séquiro va a haber que programar macros ahora mismo una nota una acción tal vez rodar son varias pero no tengo alternativa no pero para el séquiro seguro que voy a tener que programar algo o mira miguel chiclón justamente me ha dado un follow en youtube muchísimas gracias miguel acabo de ver los vídeos que bueno tío confío en que te lo pases miguel yo creo que me lo pasaré usuario gracias por el follow al igual que miguel miguel honestamente yo creo que el videojuego se va a pasar el problema creo que principalmente va a ser es que mirad cómo voy es que voy rotísimo voy a desactivar los ataques por favor voy a desactivar los ataques que ya sabéis lo que pasa aquí que el mapeador decide golpearme a alguien y se lía pardísima muchísimas gracias a mí a usuario y miguel por los fotos magdalena hoy no he entendido bien mira mi madre es que a ver mi madre me estaba diciendo hoy que hay gente muy maja en el chat vale lo que me estaba diciendo que hoy la he llamado nos llamamos cada día y me decía que está muy contenta de que jevin haga de que lorena de que muchísima gente cuando entra ella la saluden que pero que gente más guapa que tienes en el directo y yo digo así entonces saludar a mi madre muchas gracias donete bienvenido te da un susto michael lo siento no era mi intención voy a revisar que el ataque esté desactivado está desactivadísimo que viene esta zona de farmeo con el casco que bien que viene está yendo todo me apetece un poco no 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 hay que gastar el dinero en parches casi casi me gasto las pesetas en josefina vale te cobras según el nivel ya puedes ir a la hoguera y quitar todos los cascos y dejar solo el caballero ah claro gente guapo que se meten contigo y te hace molen que hasta que te pasa vale a ver yo diría que es conmigo sois unos abusones pero con mi madre sois unas personas muy educadas sabes un baúl y puedes guardar lo que quieras a cojones y porque no alguna cosa porque no vendo lo que esté duplicado antes de guardarlo en el baúl vale es igual vamos esto ya lo haré fuera de directo vale yo te preguntaba porque josefina aquí yo puedo hablar con ella y dar alma de guardiana de fuego a la próxima vez que va a comer a tu casa le castigas a sin postre la señora no tiene culpa de su descendencia hombre a le doy el alma vale si la doy vale aquí tienes esto si es de la ceniza esto es muy parecido a lo que se haya en mi interior entonces deja que te encuentres un lugar dentro de mi pecho lo entenderá al fin y al cabo ambas somos guardianes del fuego vale ya me puede sanar la masca la marca oscura voy a vamos a pedir que ella me sane la marca oscura ángel gracias por el follo bienvenido vale no pago por curarme entiendo que voy a pagar mucha pasta solamente para que me aspecto este me quite el aspecto este roñoso no voy primero lumen a parches a comprar lo que me falta yuria y dónde está yuria 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 no me la cargue a yuria no es una que me cargue 100.000 ni de coña tío cómprale una piedra pulgadora vale mi madre escucha una cosa mi madre hace las mejores tortillas de patata del mundo y ya está y esto no no lo siento vuestras madres no hacen mejores tortillas de patata que la mía harán otros platos mejores que la mía vale no entraremos a discutir esto pero la tortilla de patata no grande trabajo por aquí viniqui vale este es el ladrón que tengo que enviar no encuentro a yuria yuria bonets la vista del personaje la cambias con el violín también si mira observa miguel la bemol izquierda fa natural derecha si bemol arriba y bemol abajo vale entonces tengo que estar para girar tú tocarías la palanca pero yo tengo que cambiar la cámara para poder girar no tengo alternativa vale yuria es la de negro que vino después de joel que es la que te regaló niveles vale joel murió y yuria se quedaba delante de ella vale vamos a ver para eso a tu madre que ahora te toca que hacer tortilla para 30 escucha mind the game si algún día aterrizas por mallorca tengo cojones a presentarme con un tupper de tortilla de patata de mi madre mira ahí está yuria vale este personaje es el que me regaló 10 niveles que bienvenidos ellos por el amor de dios y esta debe ser yuria vamos a hablar con ella y le compramos una piedra purgadora honorable señores de los huecos comprar objetos por qué no se desplaza sabéis por qué no se desplaza no se desplaza no para empezar no veo piedra piedras purgadoras tomo oscuro mira piedra purgadora se la compramos esta es una le compramos solamente una a la primera perfecto y ahora también ha dicho que un tomo oscuro espadón arma escado mágico mano oscura anillo oscuro falso conserva aspecto de humano mientras es hueco bien anillo falso concede el aspecto de un espectro y no pierdes nada este sería interesante tenerlo el tercer ítem vamos allá como divino de londor en braille se viene ya lo tengo vale genial genial lo que hace es quitarte ese aspecto hasta que vuelvas a morir cortés recuerdo que había un anillo similar en en el dark source 2 pero que no te daba solamente era el aspecto para hablar con npcs y con cosas de estas pero no recibías la bonificación de estar vivo vale no es que te convirtiera en vivo en forma de humano sino lo que pasaba el anillo lo vende ella si lo he visto ahí en la descripción vale cebollón tengo primero que comprarle las armaduras a parches no se final te quita te la quita para siempre es la diferencia entre una y otra vale es decir la piedra purgadora me va a quitar el aspecto mierdoso por una muerte donde voy estoy yendo por mal camino en cambio si pago a josefina lo que va a hacer es quitarme el aspecto de por vida que tengo tan demacrado vale perfecto genial pues nada vamos a vamos a probar vamos a hablar con parches compramos el estrés vale comprar la armadura a cebollón y después hablas con gerald para que saque genial no hace falta cargarme primero a mira estoy rodando gordísimo estoy rodando bien hola parches en cuclillas mira que vale comprar objetos nos faltan lo que falta del set del caballero de cebolla que es esto esto y esto y lo último serían las grebas de catarina vale maravilloso tío brutalísimo el resto no sé si me interesa algo no que si vamos dos vascos te vaciamos las tortillas de patatas de un mes jevinaga en euskadi se hacen unas tortillas no sé si es muerto es poco con varias muertes pero vendría a ser eso que saquear después de darle al maduro al cebollino ya importante vale mientras lo escribes voy a la capilla es donde estaba el pozo vale es donde estaba el pozo y ahora mientras me escribes voy a darle a la voy a darle la armadura parches no se la daré solamente me desplazo vale por si resulta que ahora dice por aquí lumen algo importante vale compras resinas y quien las vende las vendía las vendía a andré vale vale abajo las vendía andré no tendría que rodar a tirarme así porque antes casi caigo encima de josefina hola vieja o pachis perfecto pues vamos es que lo estuve pensando de tener resinas a saber comprar objetos vale es que hay varios tipos de resina vale hay ilimitadas hay que no son ilimitadas por ejemplo esto resina de pino que aplica a fuego y en cambio esto de aquí es también aplica fuego pero es montón de pino de carbón vale estas de aquí son más limitadas la que sube nivel y la puedes matar que luego reaparece gracias alex pero en principio miraré desactivar los ataques aboinan dio unes bienvenido cómo estás el montón es menos tiempo que la otra vale entonces entiendo que está como que vale menos a aplicarla durante menos tiempo y ésta aplicará durante más tiempo vale gracias cortes muchas gracias un consejo los bosses son más difíciles que los enemigos normales ¿sabes que esto es mentira franqui resulta que los guardianes del abismo a la primera el árbol a la primera un montón de voces a la primera pero llego a un caballero negro que estaba antes de el lugar donde está la ballesta y no he podido pasar por delante o sea te diría que en en una gran parte de de tienes razón pero en ocasiones muy puntuales no funciona esa regla madre mía mira lumen ha dicho también ha saltado diciendo eso no es verdad hay muchos enemigos pequeñitos ahí no he comprado nada entonces vamos a comprar es que no sé si comprar no sé si comprar de estas que son más que duran más y así tengo que entrar menos veces en el inventario y además no sé cuántas comprar porque de hecho me apetecería también bueno pues banea me he mentido no bueno no te va a banear pero una hostia frank y te la llevas ves ya está no pasa nada una hostia pero es una hostia con cariño que mete venenos en un resquillo estrecho debajo de un puente del lagón que me dice sí 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 se dan situaciones muy injustas vale está claro hay voces muy duros pero existen acciones con enemigos normales o con una emboscada lo que sea un muerto con una antorcha en andar su hostia una hostia tiempo bueno chicos que resinas compro lumen rápido que quiero matar cosas va que esta espada del caballero de humo está pidiendo aquí justicia dorada y de la gorda vale vale resina de pino dorada vamos a comprar las tres que tenemos aquí de hecho podemos comprarlas todas porque estoy en modo farmeo vale esta la voy a comprar también todas vale ya si ya no tengo que comprar más y el excedente compramos de las gordas de resino de pino de carbón vale compraremos las siete y ahora que ya estamos en fase de farmeo me sobran 73 no vale nada en esta partida hasta el pedo de un grillo te puede matar es así es madre mía dios habéis jugado el shadow of rom es uno de estrategia vinique si lo hiciste sabéis lo que es morir por una cáscara de plátano ese es el máximo nivel de humillación no es de estrategia tiempo real verdad vinique me estoy equivocando de videojuego ahora vez que vale ahora cuando me sobren 500 pesetas se vienen las resinas genial vale vamos a viajar vamos a hacer unas ronditas de farmeo me pongo el casco de matar cosas y ya está tengo importante que activar el ataque porque sabéis que si no es complicado ahora frank y diría oye recuerda que si no tiene los ataques esquivados activados no puedes matar a nadie vamos allá oye que chulada tío el símbolo de avaricia me lo pondré me lo pondré ahí delante no es el típico ser de un rom el típico de este ser un romano supuestamente agripa y de darle añazos por ahí vale entonces me confundido en ya me quitas mis consejos tranqui te veo venir bueno bueno mira seguramente yo quería desbloquear esta zona pero vamos primero no tenemos que no 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 tenemos que ir con catarina hemos quedado que vamos con catarina con la armadura de espinas puedes matar rodando sin atacar a la gente resulta que se están haciendo unas no hits tan tontas como la de no atacar o la de no sé qué o sea que dices la gente ha sacado ya todas las no hits posibles del darso es una tenía su parte de estilo tan y con otro personaje tenía su parte de sigilo también vale dónde estaba dónde estaba la capilla está foso vigilantes del abismo capilla de purificación aquí es el puesto donde estaba parches vale si ahí estaba mi enemigo mortal la cáscara de plátano tío es un poco troleada eh viniqui que te hagan esto muerte por cáscara de plátano vale yo quería mira hemos descubierto farmeo bien vale farmeo bien en esta zona que maravilla y los jarrones para noquear vale hay una armadura que mete veneno a todo lo que está cerca más de un npc mate sin querer no se lo habrá respondido ya pero los lo has hecho alguna vez no hit jugando con el violín martí realmente no se puede no se puede verás a lo mejor has llegado hace poco pero te darás cuenta hola hola mira mira si antes te mataba fácil imagínate ahora te clavo como una tacha mira este es el pozo voy a esperar que lumen me confirme tío y ese arma mira de ya en ese arma es el 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 ultra espadón del caballero de humo ahora en serio espero que no te molesten este mea frank y por favor por favor si yo soy aquí muy de la guasa tan vale yo soy aquí muy de la guasa te lo entiendo perfectamente no hay ningún problema entre otras cosas porque si tengo algún problema con alguien se lo hago saber bastante rápidamente daño todo da lo vale daño significa dalo todo y habla con el dragón y arrojar armadura perfecto solamente esta armadura o más o mi armadura voy a poner voz de sirve de catarina mi más sincero agradecimiento yo si guarde catarina te saludo hostia si llego a subir por la escalera esa hay una estancia en la que debería encontrarme así guarde catarina menos mal que me lo ha dicho lumen menos mal porque he recordado que la guía vamos a ver un pasillo una habitación enorme al fondo una hoguera una chimenea y está el caballero de ahí está el caballero de catarina sentado vale y seguramente si no hubiera hecho hasta ahora la pues se hubiera perdido madre mía creo que estás en un mapa de jaén como la con la calor tienes la piel así de la pobre resequilla resequilla justo he vuelto y estabas hablando de la no hits y martí pero es es no se puede verás que se cometen muchos fallos que yo ni siquiera estoy tocando el violín vale estoy con las manos en alto y el personaje me rueda o ataca o rued yo que sé entonces no tiene sentido plantearse una no hits sabiendo que no depende tanto de tu habilidad como que el sistema que uso realmente tiene muchos errores qué pasó con la baila ahora qué baila ahora fanzolo bienvenido un consejo no antes en el disco de tía violín porque a veces cuenta chistes hiper mega malos jevinaga que pasas por ahí para verlos buena noche lorena mi madre preguntaba por ti lorena qué bailarina creo que todavía no he llegado a esta bailarina aún no ha salido exacto fan todavía no vale voy a hablar con él vamos a agotar con mi fiel armadura saldría de aquí en una virgilla de ojos hasta que volvamos a encontrarnos como buenos amigos vamos a ver no te preocupes por mí vale ya está el texto se está repitiendo vale el texto está agotado entonces yo creo que ya podemos continuar genial pero aún así sería un hito increíble conseguirlo si se podría hacer en un juego extremadamente fácil que no es el caso al imagínate un juego que tienes pocas posibilidades pero honestamente es tan difícil que no me lo plantearía un speedrun sí que sería posible si un speedrunner se lo hace en 40 minutos yo estaría tres horas ves mira dice magdalena buena lorena es posible entrar sus uno piensa que el juego es corto y además sólo ruedas en cuatro direcciones sería paciencia y probar y tiene mucho que eso sería posible pero realmente lo veo complicado la no hit es más fácil es la seguido con el violín anda 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 ya vale entonces vamos a la zona de farmeo vamos a la zona de farmeo esto es en mansión lejana me apetece chicos no voy a farmear me apetece un poco me apetece un poco desbloquear para dejarlo preparado para la ya lo diré para la hoguera del siguiente del siguiente episodio vale vamos a hacer esto me voy a vestir me voy a vestir dónde está a esta a ver el peso me da 75 ya se me sale madre madre me va para los que estoy a 60 estoy a 60 porque le metas 10 a ver si el casco le mete 68 vale entonces tenemos que ir así solamente con el casco voy a probar voy a probar de cargarme los caballeros que vendrán después con este arma cortes vendrá seguro habla con ahora sí sí perdón perdón tengo que hablar vamos a desactivar ataques tengo que hablar con con guerra y es verdad que me lo has dicho que debo enviarlo a saquear que habrá cosas importantes en la siguiente zona vale entonces cortes segurísimo que hay el denrín con el violín es más todavía no jugado el denrín con mando y es posible que nunca lo vaya a jugar con mando cortes para farmear tienes la zona de las arañas que encontraste el otro día a lorena exacto además con la ventaja tengo que ir a mayula con la ventaja que hemos descubierto antes de que llegarás que si me equipo el escudo que llevo un casco que es el símbolo de avaricia lo que sucede es que en vez de darme 900 pesetas me dan 1400 y pico realmente es fíjate en pocos minutos he conseguido el dinero para comprarme un set para todo todo no sea una pasada una pasada realmente entonces lo que pasa es que debes equiparte con un set que no te permite hablar vale bien 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 envíalo a saquear verdad que lo que ha dicho lumen andrés bienvenido tío fine choice soy gretel darlon lo que traiga será digno de ese nombre vale imagino que ahora vale no puedo yo creo que ahora mismo ya es solamente me marcharé un tiempo hasta pronto vale en los siguientes bien se ha cambiado se ha cambiado esto no renta para lo que pesa bueno caos fíjate que ahora mismo ahora mismo estos enemigos que eran arañitas que eran tres golpes me los cargo de uno vale y entonces en un futuro espero poder tener el vigor suficiente para la mujer para poder cargarlo y ahí sí que va a rentar igual que con el amigo de javel y riete de cadena del campeón de gundir sí pero es cierto que pesa mucho sí pero cortés igual para ciertas zonas vamos a tener que usarlo vale porque por ejemplo me está yendo muy bien la cadena de prisioneros clave pero no sé si la si lo tiene donde se se tiene donde se supone que lo tenía que conseguir chicos son la una y media me apetece mucho desbloquear el primer y único atajo vale el primer y hay dos atajos uno es primero una como una especie de como una especie lo diré de de barrera que te llevaría justo a la guera que me costó tanto desbloquear vale que seguramente ahora pasaré por ahí sería bastante fácil y después el siguiente atajo directamente es el que te lleva al boss que yo creo que lo podemos hacer bastante más te digo te da más peso del equipo para cargar genial vamos a probarlo aún así os digo como que lumena me ha chivado de una zona en la que puedes farmear hasta 150 mil monedas en un rato pesetas en un rato entonces en un futuro a lo mejor nos sumamos el vigor a 50 estoy viendo me parece una locura andrés dice por aquí bienvenido andrés bienvenidísimo ahora estamos en una zona en que tenemos que entrar en una especie de castillo vivo con tu madre en un castillo a veces te lo traigo gordo a veces lo traigo fino me han pillado venga idos a casa pero por qué no ataca los ataques están desactivados no muerte tonta rápido rápido ataca a dios mío tonto de ya no te rías le puede pasar a cualquiera a qué tonto tío qué mal tío mon que tío no mira que bien acá es la primera muerte juro que en el siguiente videojuego pondré muertes por olvidarse de mapear esto de qué vas dice por aquí shurikato mira veo cuando veo shurikato veo un shurikata pero japonés vale shurikato bienvenidísimo draconichuro cómo estás tío draconichuro te explico vale yo la cosa está en que en los otros videojuegos de dark souls tenía que desactivar el mapeador de los ataques cuando entraba en mayula o en el santuario de fuego para que para no golpear a los npcs accidentalmente vale porque pasa qué sucede el problema está en que cuando vuelves al videojuego tienes que acordarte de volver a activar los ataques por qué porque por más que golpees si los ataques no están activados la amiga decide no atacar porque es muy responsable y muy obediente total que es la primera vez que en dark souls voy tan fuerte y llevo un arma tan gorda que de un único golpe el draconichuro me cargo a cualquier npc de me lo cargo sea full milado lo aplasto vale entonces he entrado a luchar contra enemigos teniendo en cuenta que no tenía los ataques activados un campeón un campeón lo que viene siendo un tontaco pues aquí lo tienes estaría bueno otro macro le das a f1 y se desactiven activen solos bueno en ese caso el macro este no me preocupa tanto porque las situaciones en las que requiere desactivar el ataque tienes tiempo vale tienes tiempo porque apareces en la hoguera relajadamente te vas cambias de escena desactivas vuelves a activar apareces en otra hoguera o sea no hay no hay estrés para tener que tener un macro para hacer esto el caso del equiparse rápidamente el cuchillo el símbolo de avaricia así que requiere de macro si mal no recuerdo los enemigos no te pegan hasta que reciben al menos dos golpes pero mejor no jugársela cortés que el otro día con el cuchillo de carnicero a dos manos a josefina le metí una hostia y le dejé con una pequeña parte de vida vale con una pequeñísima parte de vida cortés accidentalmente llego a josefina y le hago ¡zum! le meto con el cuchillo de carnicero y hace la barra de vida para abajo si le doy con esto ahora corta estén la seguridad de que josefina no lo cuenta sí sí lo mato de una como llevas algo parecido al dark souls no mira está justamente este arma no me la equipe en el dark souls fíjate que curioso que resuelves horas de streaming pues no está mal claro pero bueno en principio no ahora mismo no lo veo como como una prioridad el el me doy casi más por contento el 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 hecho de de acordarme el hecho de acordarme de de activarlo sería divertido tienes que dejarlo pulsado l2 para cargar el alma especial lo puedes hacer con el violín sí se puede programar de hecho es un ataque que ya está programado que ay me han quitado el asco a tío que mal tío por el puto me han quitado el asco a sabes que tenía toda la barra súper bonita hasta arriba y ahora mira no tengo el asco a que asco a me da todo y la vamos a pasar de esos porque ahora no vamos de farmeo ahora vamos a ahora vamos a continuar vamos a desbloquear una mini hoguera vale un minuetajo los caballeros patea 2 tales con el ataque fuerte que los guanchoteas tengo que activar vale recuerda que el mapeador me estaba haciendo la cobra con los ataques fuertes vamos a probar y es de magma donde vas antonia si si veo que me hace la cobra voy voy a van a ser dos golpes vale van a ser dos golpes martí eso perdona que no te he contestado antes disculpa martí soy de mallorca vale vivo en palma rolf muchísimas gracias por el follow no mates al cebollón no cuando me acerque el lumen desactivo el desactivo los ataques ahí está la mejor armadura del juego imagino geminaga no te preocupes y vamos a probar a ver si el mapeador me hace la cobra con el ataque fuerte y realmente ataca fuerte vale ataque débil es el que viene a no cuando haga ataque débil me hace ataque fuerte vale vamos a probar vale el ataque fuerte es una estocada vale vale si lo hago más bajo si el no natural lo hago más bajo le hace la estocada el espadón puede hacerles tanto daño son duros vamos a ver hay aquí está el caballero de catarina ese era el personaje que más me gusta del dark souls en serio que tío que mojo que tiene brindemos me encanta el tebollengo martí de bonnets martini siana tienes que ser valenciano catalán o algo así vale entonces hemos desactivado los ataques porque mira recordad una cosa aquí podría haber farmeado porque aquí veis eso de allí ahí hay un objeto voy a romper la mesa rodando hay un objeto de ver sopa de estos que rica sopa de estos esto me cura la vida yo creo que no deberías es puede leer a ti a violín me quedó draconichurro no hay ningún problema honestamente porque el bad city en que me están haciendo aquí no tiene nombre y para espoilearte un videojuego lo que tienes que hacer primero es saber de qué va vale el tío está echándose una siesta bien vale vamos a despertarle caballero está durmiendo tío qué hago es que tiene mucho rango y mete mucho lumen vamos a probar yo creo que no los guanchotea pues mira si no los guanchotea lo que haremos alex era desactivar el ataque fuerte y meterlo dos débiles vamos a verlo eres igualito que mi profe de domótica pues seguro que tu profe de domótica tiene que ser un tío extremadamente atractivo vamos a probar es que si no es que no pasa nada ah oh perdóname debo de haberme dormido que hace mucha calor gilipollas que estás delante de una hoguera vaya vaya ha pasado demasiado tiempo me alegro de verte oh parecía que había perdido mi oportunidad así que yo si guardé catarina te estoy muy agradecido y tengo una pequeña sorpresa para ti es toda tuya emitir fuerza yo que sé que es eso lo sé cenarías conmigo preparo una buena sopa de estos ahora mismo estoy guisando un poco incluso los no muertos merecen un poco de normalidad de vez en cuando y por último vamos a brindar por este encuentro ah si brown por tu valor mi espada y nuestros deberes que el sol brille por muchos días este personaje es maravilloso este personaje es increíble tío ya me cuesta a mí este juego con un mando dice por aquí un hecho te ha dado una fría tío una fresquita es verdad que juego con el violín si si mira un hecho ahora te acaban de compartir en el chat tres enlaces uno a youtube a tiktok a instagram con un vídeo que te los pido muy rápidamente si pero haz de Barcelona en Martí muy bien encantad gracias por estar por aquí bueno vamos a hablar con él a ver si me estás escuchando en algún sitio oculta quiere decir hay una profunda mazmorra y bajo ella la capital profanada hogar de John el solitario señor gigante eso me recuerda que tengo que cumplir con la promesa que hice sobre una tumba vale se echa una siesta y se ríe ¿por qué? porque es a sobar no lo hace cantando por el bien de la humanidad reactivamos los ataques que yo creo que Siegfried ya nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos y vamos a activar ambos ataques para ver si guanchoteamos a los caballeros chungers de nada han hecho ahí están los enlaces para que los veas con calma en cualquier momento es un vídeo que duran 58 segundos 59 no recuerdo bien y justamente están pensados porque es una pregunta que se hace a menudo la gente han hecho grandísimos bienvenido estaba diciendo que es una pregunta que se hace a la gente a menudo y entonces no pasaba 2 15 de la mañana el verdadero límite tío ¿le salvaste en el Dark Souls 1? creo que sí a ese ya no hay quien lo despierte ¿verdad? no lo que voy a hacer Lumen es a ver si consigo pasarme simplemente este bloqueo ¿vale? esta zona de por aquí arriba hay uno vamos a ver si guanchoteamos a estos señores aquí tendría que haber uno ya lo que pasa es que claro me apetece tirarle una flecha para que venga a luchar abajo pero abajo está el caballero de Catarina si lucho con él aquí arriba arriba hay un arquero ¿vale? entonces me apetece bastante tío tirarle una flecha para que venga él aquí y robarle un poco de vida ya que estoy fuego una flecha de fuego ¿por qué? vale viene ¡no! uf no guanchoteas ni de coña tío pero bueno se queda tocadito ¿eh? tres golpes es de magma tres golpes vamos a hacer una cosa está muy bien ¿vale? yo os digo que está muy bien ¿sabéis por qué? porque estos caballeros son difíciles Lumen ¿vale? han sido tres ataques fuertes vamos a probar con tres ataques débiles y para ello voy a desactivar el ataque fuerte para que sabéis que el mapeador me vende para ver cómo funciona ¿eh? si ya has captado mi atención luego miro el vídeo genial lo han hecho ¿eh? vaya skill gracias por ti en realidad no es skill en realidad no es skill es que tengo un arma que está rota ¿vale? estos caballeros son muy jodidos y ahora mismo con este arma pues lo importante está parecido al espadón que usabas no de hecho Lorena este arma la habrás visto porque es el arma que portaba el boss que más me costó matar en el Dark Souls 2 que era el caballero de humo ¿vale? lo visteis casi en 90 ocasiones a ver aquí hay un enemigo ¿verdad? oh madre mía casi no me ha hecho daño ¿eh? vale para la zona para la zona para desbloquear la zona debería seguir por aquí arriba hay drops ¿qué voy a hacer? voy a pasar de los drops voy a pasar de los drops ¿por qué? porque me interesa el desbloqueo de la zona y entonces ya cuando haga la siguiente vuelta mañana mira 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 las flechas que tira son una lanza fijaos la flecha me atraviesa el escudo me atraviesa la cintura esos caballeros solo aparecen una vez no ha sido por el caballero de arriba no tenía pensado desbloquear ¿creéis que me lo puedo llegar arriba? ¿verdad? tranquilamente lo probamos ¿qué hay que probemos? yo pensaba que volvían a aparecer Cortés por eso me estaba cagando entonces si no van a volver a aparecer y me cargo sí, sí, sí lo sé, lo sé de hecho he visto la guía y subiendo hay una escalera que te lleva a un pasillo donde hay tres cofres mira ahí está el cabrón ese ¿vale? donde hay tres cofres me recuerda a los caballeros de Anor Londo ¿verdad? no son estos mismos arriba hay dos ves con cuidado gracias tío Cortés ¿tú crees que sí reaparecen? bueno entonces mi intención era desbloquear el desbloquear la zona pero bueno ciertamente si es una cosa que tengo pensado hacer ya podemos ya la puedo hacer aquí ¿le tiro flecha? es que sí voy a tirarle flecha porque si lucho con él ahí delante el otro me va a disparar vale uno dos y madre mía cuatro golpes no te pones sangre no te pones esto vale el problema es lo que habéis visto de una hostia me crujen y es que pasé muchas veces hasta abrir el atajo y se le aparecían una vez Lorena tío ay tío una muertecita más no pasa nada no pasa nada le subimos la muerte de ocho pasamos al nueve vale nueve muertes y vamos ya que estamos vamos a hacer esta zona gana el ataque fuerte con diferencia ¿tú crees Lumen? métele un cargado a ver si va mejor Eric bienvenido tío sí exacto no la uso por peso Lorena porque si no ya no es que no pueda rodar es que no puedo caminar vale es que no podría ni caminar me parece increíble como te sabes todas las notas juegas muy fluido en verdad muchas gracias Merti muchísimas gracias la verdad es que ten en cuenta una cosa no es mi primer Dark Souls es el tercero que juego de esta manera entonces vamos vamos a activar el ataque fuerte que dice por aquí Lumen que renta más y tiene razón porque fijaos que si le puedo meter un combo de tres ataques fuertes está muerto de hecho estoy por desactivar el ataque débil puede desactivarlo y si infundimos el alma en rayo si infundimos el alma en rayo mueren en tres débiles y que hay que hacer hay que llevar una gema de rayo a André que creo que ya se la he llevado podríamos hacerlo podríamos y no va a haber ningún enemigo que sea resistente al rayo o que reciba bonificación por ataque con rayo que no aparece el pobre Paco es verdad aquí no hay posibilidad vale pues vamos a infundirlo tío claro que sí ah vale pero a ver vale 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 entiendo yo pensaba que iría a André y pagarle para que pusiera rayo y lo que me están diciendo es antes del combate frotarle el igualmente tengo el ataque fuerte activado el ataque fuerte es este es este este es el ataque fuerte el ataque fuerte hace esta parábola vale no estoy seguro porque antes me ha hecho un ataque que que penetraba tío y ahora me hace un ataque en arco que consume mucha más vida tío no lo sé estoy confundido que estoy a dos manos cojones vale 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 estaba a dos manos perdonad curiosamente el ataque a dos manos gasta menos estamina que el ataque a una mano infundido matas dos fuertes y ni siquiera tienes los 50 de fuerza a los 66 me vuelvo loco ¿quieres que probemos? is the magma lumen le meto un poco de de resimita de esta a ver como va vamos a vamos a hacerlo que además está para gastarla que cojones sabes la hemos comprado para usarla el problema es que solamente me han dado seis o siete no sé si valdría la pena guardarlas para otras ocasiones digo yo vale 1 699 que barbaridad por favor que barbaridad mira que barbaridad ¿por qué no marcas para el lado que es Antonia? ahí es le vemos que tengo 8000 pesetas que me esperan ahí y te veas que tío es que vas ahí perforando no voy a beber porque recordad que arriba tengo la sopa de estus que me ha preparado el amigo Siegfried de Katarina creo que debería estar por ahí todavía además la ventaja de este estoque lumen es que tiene mucho rango tiene mucho rango la espada es larga carga para adelante tiene mucho rango haz nota en el parry haz la nota del parry no tengo el parry activado dale queremos salseo no retenería más el escudo de resistencia porque con eso nada más que te dan que te dan más almas en principio creo que no creo que no porque ahora mismo si aumentara el escudo de resistencia lo que pasaría es que seguramente también seguirían muriendo de dos golpes vale entonces vamos a ver primera curiosidad que tengo es el caballero que me ha cargado tiene que seguir muerto o no vale y después si lo está subiremos la escalerita y vamos a ir a por a ver si está muerto o no está muertísimo tío está muertísimo madre mía que bien vale voy rodando porque allá hay un tío desaprensivo que me dispara flechas vale a mi nunca me ha molado mucho que me disparen flechas la nota la nota del ataque especial era fa natural no 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 porque la tengo mapeada justo al lado no vamos a probar así yo creo que con con la resinita ¿qué haces? con la resinita y con esto te das hostias guapas uff que cerca vale como que me falta una puntita pero como que voy súper bien de voy súper bien de de frascos me he tomado uno recordad que me mata de una hostia nunca ha muerto aquí dice vale vale pues entonces ¿qué hacemos? recovejemos las almas después usamos la resina esta es la buena y esta es la mala vamos a usar la mala vale que venga aquí que venga aquí que no quiero que me disparen hostia que se quita la resina cuando cambias de arma me cago en mi vida tío no o lo engancho muy enganchado bien muerto o es que me mata de dos golpes voy sin nada vale voy sin nada por eso pude confirmar que no salen 10 muertes no pasa nada chicos 2 de la mañana voy a desbloquear el atajo y esta zona de aquí que insisto hay 3 ítems que no estoy ni siquiera seguro de que me vayan a ser muy útiles no estoy seguro que me vayan a ser ni siquiera muy útiles lo que voy a hacer es desbloquear la hoguera la siguiente que es bastante fácil y a continuación pues ya dejaremos el directo no puedes poner la resina de consumible y ponértela mientras va por ti cierto Eric eso si que lo puedo hacer es decir en la casilla donde está el frasco lo que pasa es que claro tengo que hacerlo después de tirarle con el arco te has dado cuenta de que si cambio de arco al arma lo que sucede es que se quita el efecto de la resina cuando una vez que lo vuelves a equipar el arma que equipas no tiene ninguna resina puesta entonces ahí lo complicaría todo un poco más pero insisto yo creo que si le meto 2-3 ataques fuertes pero no lo vamos a ver ahora no me que esto no será complicado exacto Lumen vamos a ir al atajo ahora mismo esto es una zona en la que hay 3 objetos yo creo que ten en cuenta que estos enemigos una vez que mueren no vuelven a aparecer entonces no es un gran no es un gran dilema realmente no es un gran problema hay que hacerlo con calma y también hay que ver si los enemigos si los enemigos que si los objetos que dan también son importantes a lo mejor son objetos que dices pues no hacen falta madre mía que hostias mete la miga mira con la tontería tengo ah no le he dado toma hostión a ti lo que pasa es que tienes que tener en cuenta la distancia que tiene y si fallas el primer ataque habéis visto que te da una opción de meter el segundo vale wizard tío grandísimo wizard tío y punto muchas gracias por el follow wizard grandísimo este esta suscripción de prime que me has tirado que pone ya que hay el pontífice no wizard y además tampoco no lo verás hoy vale el pontífice seguramente lo veremos seguramente ya mañana vale mañana mañana tengo concierto vamos a ver si consigo abrir directo o no vale porque la cosa está en que el concierto de estos que estamos haciendo acaban muy tarde no sé si mañana pero sí que seguro el viernes no es para separarlos sí 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 lo hago porque si me meto ahí dentro hay otro que está arriba que de hecho a lo mejor con flechas cacín grandísimo muchísimas 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 gracias por vuestro follow cacín grande cacín wizard muchísimas gracias muchísimas gracias por todo chicos muchísimas gracias por vuestro apoyo espero estar aquí mucho tiempo haciendo esta tontería y si y si le meto flechas es al tonto este si no vuelve a aparecer tío míralo está ahí que quiere que le disparen a ver vamos a probar quien va a dar follow eric muchas gracias por el follow bienvenido uff madre de dios y él tiene ángulo para disparar martí mira martí que viene que viene que viene de twitch muchísimas gracias martí vamos a ver si pillo un truqui para poder dispararle sin que él me dispare claro es que no levanta más la cámara esto está hecho es una cosa de diseño para evitar quesos vale para evitar gente listilla como tía violi que intente buscar ángulos muertos que haces bebiendo buscando ángulos muertos donde golpear almenda a ver ni de coña se da cuenta que estoy allí porque dispara flechas de fuego ahora tengo miedo de que vaya a por mí si él tiene mejor ángulo que yo yo creo que sí que no va a ser posible quería probar tiene flechas más grandes no son flechas son lanzas tendrías que verlas voy a probar desde lejos a ver si desde lejos puedo hacer un poquito de queso buscar un angulito voy a probar porque si este tío está muerto a lo mejor sí que me animo a subir toma ya casi no me ha pegado ha sido de rasquillona de rasquillona pero mira me ha congelado alguien o unas jarras o algo me han congelado que bien menos que eso y más atajo ahora sí de mamá solamente déjame probar por la curiosidad porque si no vuelve a aparecer este me apetece bastante cargármelo mira 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 a ver uh un dolor de flechas eh pum no y además mis flechas no llegan y la suya sí qué pasa que me congela algo tío aquí nada atajo de mamá tiene razón el ataque fuerte hemos dicho que es muy malo el ataque fuerte a dos manos es mucho mejor el ataque fuerte a una mano perdón sí cortés dispara muy rápido tiene más alcance que yo y tiene más estamina que yo entonces vamos a pensar que este tiene que morir tiene que morir de de un de un golpe vale de llegar allí y llegarle pero creo es estos que tienen estos que tienen ya lo diré que tienen las flechas tienen creo que menos vida me da la impresión por lo que he visto en la guía que tienen menos vida que los que que los que tienen escudo y que van así cuerpo a cuerpo pero bueno es es una intuición tengo bombas sí que tengo de hecho compré bastante si rompen las si le rompen las jarras te congelas ya lo he visto tío pensaba que era esto oh perros con un arma gorda como esta tío esto no es la mejor arma para estos perros pero bueno porque es un arma ves aquí el cuchillo de carnicero tal vez me pudiera dar mejor servicio si vamos a hacer esto vamos a quitarnos esto y nos pondremos el cuchillo de carnicero porque no hay ningún enemigo poderoso en esta zona ninguno y sí que son muy rápidos y me viene mejor el cuchillo de carnicero aquí sí vale y esto es el primero el resto podemos dejarlo como está y mirad la diferencia de peso vamos a equiparnos nuestro set favorito 53 de peso y después y después nos lo quitamos y por último las grebas ah que he hecho me he equivocado yo era este este de aquí perfecto estoy a 66 maravilloso claro es que lo has visto y es de magma que este el ataque del cuchillo fíjate que tengo el ataque de flojo desactivado tengo que cambiar esto el ataque del cuchillo de carnicero es mucho más rápido vale es muchísimo más rápido vamos a cambiar también esto a dos manos es mucho más rápido y tiene un arco y estos perros prácticamente mueren de un golpe entonces ahora cuando hay un único enemigo yo creo que el ultra espadón es maravilloso porque es que tiene mucho rango para sobre todo para ir para adelante pero cuando te vienen varios enemigos débiles esto es un ataque mucho más rápido y con mucho más mucho más amplio vale entonces yo creo que es la decisión correcta y total mañana ya nos pondremos el el y lo que vamos a ver si si el boss lo haremos con el espadón lo haremos con esto eh no lo tengo claro eh con quién lo haremos no lo sé no sé quién será el enemigo con cuál será el mejor arma para un para un un boss porque tened en cuenta que contra contra el ah mira estos perros congelan tío quiero enmarcar a este mira incluso madre mía tío tío no yo creo el directo ha ido muy bien empieza a haber ahora muertes bastante tontas jajaja y creo que sería un buen momento para dejarlo que mañana hay que volver a madrugar sí que tengo el anillo de jave además lo tengo lo tengo equipado vale ¿quién tenemos por aquí? gran sequito girls who play no girls who play se lo va a llevar vale subimos la muerte nos vamos a 11 muertes y amigos muchísimas muchísimas gracias por el directo ha ido genial hemos avanzado bastante hay intersetas dice venga gente hasta mañana jajaja tía la arma la espada no es un arma distante jajaja jajaja mi niki buenas noches a ver escucha que os monto aquí la rai y hemos dicho que sería para girls who play vale que siempre está dándole al retro una campeona vale amigos muchísimas gracias mañana no sé si habrá directo por el tema del concierto que el concierto igual acaba a las 12 y media acaba tardísimo vale pero el viernes segurísimo que hay sábado probablemente también vale amigos hasta mañana chao no sé si habrá si habrá Gracias por ver el video.